Bienvenidos a mi cocina, el único sitio donde entra la luz en este búnker. Mi cocina es el pulmón de la casa. Mi madre me diría que pasas más tiempo en la cocina que en el piano. Este es el de los niños, desafinado, toy piano también. Suena un poco raro, pero es muy divertido igual. La definición de la casa es la santería de libros. Yo soy muy lector y también soy muy mirador de libros. En fin, coloco aquí delante, me leo los títulos. Bach is God podría ser calificado como el mejor graffiti de todos los tiempos. Se hizo en Oxford en el 59. La persona que hizo ese graffiti, o sea, se merece un premio Pulitzer por lo menos.